Damos un segundo que voy a hacer un piss y lo jugamos. Os puedo resumir un poco la movida del juego este. Creo que está ambientado como una historia como de lo que viene siendo la... Historia es como nórdica o algo así. Está ambientado como la típica historia que te cuenta tu abuela. ¿Sabes? Por ese rollo. El folclore nórdico, tío. Perdón, no me salía la puta palabra. El folclore. Eso es. Tiene elementos de terror, pero tampoco demasiado. Creepy. Y no, es un poco como el juego de Little Nightmares. Es más o menos el mismo rollo. Un equipo inside, efectivamente. Va a estar guapo. Venga ahora. Un segundo, eh. Mira, mira, el sonido es muy... Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. ¡Mira a la niña! ¿Se va a hacer un peta? Claro, de buena madrugada siempre entra, ¿no? Ah, no. Uh, se ve fino, eh. Mira qué chulo, eh. ¡Qué guapo, ¿no? Y aquí investigas, ¿no? ¡Mírala! ¡Qué linda! Hostia, se ve guapardo, eh. Rishu tiene que estar convulsionando ahora mismo la silla, eh. Que a ella le gusta mucho el arte técnico y el aspecto técnico. ¡Oh! Vale, si alguien sabe del folclor de este rollo, el folclor escandinavo y tal, seguramente haya muchas referencias, eh. A la mitología también, supongo, ¿no? A la mitología nórdica, intuyo yo, ¿no? Uh, se ve guapo, eh. A ver. ¡Oh! Ol, se llama Oye. Oye, perdona. No te calientes, no mientas, eh. ¡Ay, qué linda! ¡No puedo más! Se va a morir seguro. ¡Qué miedo, no me jodas! No quiere ir, tiene miedo la pobre. Es un niño. Bueno, pues un niño, da igual. A mí de chiquitillo me confundían con una niña. Por las grellas que llevaba. Llevaba con el pelo así, larguete, con grellas, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Hostias! Bueno, cosa que hacen los niños. ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí hay algo, eh. ¿Puedo abrir esto? ¿Qué hago ahora? No, no me deja hacer nada, eh, chicos. Pulso la E, nada. Es que me sigue como marcando ahí algo, eh. Ah. A ver, a ver, a ver. Se viene. Hay dos niños que no hacen caso a los padres. Adiós. ¡Adventures! ¡Uh! Como mi futuro, ¿no? La chica estaba miedo y quería ir a casa. Pero Bramble se cruzó alrededor de sus brazos y dedos. Y no podía salir. ¡Hostias! Y la chica nunca se vea otra vez. ¡Hombre, no! ¡Pobre niña! ¡No me jodas! ¡Se la comió el lobo, eh! ¿Pero cómo le puede leer esto al libro a un niño chiquitillo? ¿Qué es lo que pasa cuando no escuchas a tu madre? Especialmente a ti, Lillimore. La madre le había dicho antes de las besarlas de la noche. Lillimore. Ah, vale, vale, vale. Tranquilos, que no cunda el pánico. Es simple... O sea, este cuento forma parte simplemente del chantaje emocional de la madre. Es como, niño, si sales, mueres. Y si no haces caso a tu madre, morirás también. Pues nada. Me está gustando, ¿eh? Se ha cambiado en un puto segundo, ¿eh? Pedagora los niños de ahora. Los niños de ahora a una velocidad. ¡Se mata! ¡Uy, su hermana! Uy, no me lo... No me digas. ¿Qué fue la hermana a la que se perdió en el bosque o algo? ¿Cómo se ve esto, eh? ¡Qué bonito, tío! ¡No me jodas! Un segundo, yo puedo hacer aquí cosas. Voy a subir el gamma, ¿eh, chicos? ¡No me jodas! ¡Wow! ¡Mira un cerdinho diminuto! ¿Qué es eso? Puedo correr, ¿no? Vale. Hay setas, me comeré una. ¿Qué hace? ¿A dónde va, tío? ¡Malditos niños! Es la piña, tú. Es un poco crispy, ¿no? ¿Brujería? Sí, sí, ¿eh? Flipante. Este es el típico juego de Lisa Waves. ¿No os da cuenta? Un cozorello. Un cozorello. Los niños, esto le divierte. Fíjate. ¿Un qué? Un ciervo. Yo hago cozorello. Espectacular, ¿eh? La habilidad de este niño, casi indescriptible. Embarraba a casa. Joder, tío. Se nota que me estoy siendo mayor, ¿eh? Me está preocupando que el niño llegue embarraba a casa. Bueno. Calma, abuelo. Mira, 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 mira la perspectiva. Espectacular diseño gráfico. Sí, es un poco Galicia, ¿no? Galicia es un poco así, ¿eh? No te voy a mentir. Una fraga. Esto se llama en fragas. Aquí. Fijaos cómo utilizan el Dolby Surround con el Dolby acuático. La imagen es casi imperceptible. Vale, ¿esto qué es? Una llave, la teoría. Vale. Es como así un poquito de plataforma. Odín al fader. La puta piña, ¿eh? Jesús. Seguro que es un conjuro maléfico. Odín está aquí. ¡Hostias! No quiero que le pase nada malo, ¿eh? Lo digo, ¿eh? Una luz en la oscuridad. Un símbolo de esperanza. Qué bonito el juego, ¿eh? ¡Miragojazos tiene, tú! Podemos estar ahí viendo, sí. A ver. Mira qué cosa. Qué guapo. Bueno, 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 bueno. Los cantos de las Valkirias, ¿no? Yo sueno exactamente igual cuando me pillo un huevo. Cuando sube la crema allá del pantalón y pillo un huevo, hago lo mismo. Es una cosa. Y te canto, ¿eh? Eso hago. Mi hermana. ¡Qué lindo! ¡No puedo! ¡Se va a morir uno de los dos! La música... Esto es goti, ¿eh? De música. Bueno, y espérate el juego. ¿Le tengo que meter un piedrazo en los dientes a mi hermana? Típico de hermanos. Espérate que me revienta. ¡Ah! Imagina, todo el día hay quieto. ¿Qué está pasando? ¡Mira esto! ¡Uf! Como juego a lo... Esto me ha pasado algo malo, tío. O esto igual es un sueño, se murió la hermana, Beto, a saber. ¡Uf! Esto no me está gustando esto, ¿eh? Un felito... ¿Qué quiere que vaya? ¡No! 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 Lo estoy pasando... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, soy prácticamente yo al lado de Jägger, eh Así que es verdad Así saludo yo a Jägger Bueno, él me escuchará así desde arriba, ¿no? ¡Miren los chavales! ¡Ey! ¡Fiesta de pijamas! ¡Vamos a fumar med! ¡Miren cuántos hay! ¡Qué miedo! ¡Un cagobio! ¡Mucha gente, eh! ¡Yo lo que patiquean! ¡No me jodas! Esto es buenísimo ¡Ah! ¡Tengo que buscarlos! ¡Pillan! ¡Hostia! ¡No los encuentro, loco! ¡Son unos putos pros! ¡En el noble arte del escondite! ¡Pillan! ¡Otra! ¡En el banco había uno! ¡No lo he visto, loco! ¿Dónde? ¡No, pero este es el abuelo, coño! Este está todo el día borracho ¡Ay, sí! ¡Está ahí! ¡Mírale! Tiene que haber alguno por ahí a lo lejos, eh! Te lo digo yo Que estos son unos cabros estos seres ¡En las setas! ¡Pero cómo lo veis, loco! Atrás del tronco ¡Pero cómo lo habéis visto, hola! ¡Mírale, hijo puta! Son casi imperceptibles al ojo humano Ellos, como son imbéciles No saben que el cono les delata Claro, porque ellos físicamente están ocultos Lo que no está oculto es el cono Claro Esto a nivel estratégico es malo ¡En las setas! ¡Mírale, enano cabrón! ¡Enano cabrón! ¡Qué chiquitillo! Eh, me falta uno, eh ¡Ah, por eso! ¡Míralo, hijo puta! Sí, es un juego que es muy tierno de momento, la verdad A ver qué pasa Luego igual mueren todos los niños eso Ah, vale, tengo un ejército de gente que empuja Bien, bien ¡Bien, mis niños! ¡Qué cosa loco de edad, eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No te despistes No pierdas a tu hermana Hay un montón, ¿no? Hay como muchísimos seres Mira, están laburando aquí Estos son distintos, eh Están desnudos ¡Que lleva la pinga afuera! ¡Dios mío! El país de la lujuria ¡Qué gu... ¡Cómo mola! A ver ¿Entro aquí, no? ¿Qué quiere que vaya o qué? ¡Ah! ¡Ah, tengo que encontrarlo! ¡Me acabo con tus muertos! ¡Ven aquí, enano, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Será hijo puta! ¿Cómo los pillo? ¡Ah, que los... ¡Ah, son como cabras! Vale, vale Entonces se me da bien esto ¡Epo! ¡Obe! ¡Ay! ¡Anda ve! ¡Obe lo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Perfecto ¡Dos más, eh! ¡Obe, op! ¡Obe, op! ¡Obe, op, op, op! Esto lo llevo en la sangre yo, esto, eh ¡No sé qué cojones! ¡Estoy bien! La verdad es que si lo piensas Soy yo guiando a pequeños enanos A un reci... ¡Abe, op! ¡A! Y Lito, muchas gracias, tío, Bolivarín ¡Como! ¡No es turbio, coño! ¡Son duendes! Y los estás llevando en redil Yo que sé ¡Uy, buah! Casi me parto la ciena Por imitar a mi hermana Ojo De momento es como muy bonito esto, eh Y yo me esperaba como cosas extrañas En la noche Pero buenísimo este juego, eh Esto... Esto puede... Esto es un juego indie, se considera, ¿no? Esto es goti indie, eh Lo siento mucho Solo por lo que estoy viendo hasta ahora A ver cómo concluye y tal Pero esto huele a goti De los indie, claro Sería El sapoconcho Tiene pelos Es todo muy friendly de momento, eh Tiene pelillos Tiene más pelo que yo Un puto sapo, de verdad Esto es increíble Vale Tío Me está entrando un agobio De no ver a la hermana, os lo juro, eh Mira esos rayos de luz, por favor Con las partículas, tío Es como si tuvieran Hobbiton, ¿sabes? Ya, de momento es muy bonito A ver luego Sí, sí Ay, Jesús, que se me mata Vamos, cabrón Qué mal lo he pasado, eh Qué mal compasa la música Bueno, bueno, bueno Esto es soberbio Soberbio este juego Un pozo Las hades ya son jodidísimas Te meten por la oreja Y es un cristo, eh Yo, mi hermana es imbécil, colega Pero qué puta clase de hermana hace eso, tío De verdad Tiene TDA Puede ser, eh Pero, bueno, no lo sé O sea, igual Claro Claro, es un niño también Se ha distraído mucho del pozo Pero la hermana es gilipollas Mírala Qué hizo Qué hizo No me lo puedo creer Se ha volvido turbio ya esto, eh Qué puto miedo, ¿no? Que se le ve tan grande ¡Hostias! ¡Qué miedo, tío! Mis pesadillas Literalmente una Loco Claro, se le ve tan grande Qué cosa, eh Qué cosa, loco Mira esto, tío Mira esto, tío Si se mueven las flores Yo al... Ojo ¿Se comió a la hermana? No, no, no Pero no se la ha comido todavía, coño La metió en un saco Que bueno, tampoco que sea mucho mejor, la verdad Ropa de hospital Es la pijama Que no sé cómo se le ha puesto Ahora que lo pregunto yo ¿Lo llevaba por debajo? Qué guaros son los niños De verdad, todos sudados Bueno, los niños no sudan, ¿verdad? Yo de niño no sudaba, creo Olía siempre bien, ¿eh? Una cosa Ahora de mayor ya ¡Uf! ¡Pero un cristo! ¿Es un bucle o qué es esto? ¿Qué coño estoy bien? O sea Es que te lo han pintado tan feliz Que te impresiona el doble, tú Claro, vale Esta es la realidad Era como una Digamos que estaba inconsciente A lo mejor lo soñó, ¿no? Que la encontraba Grande el sapo concho Pero sin su hija Se sentía como el niño más lento En el mundo No, me no Oh Shadge Sí, empieza como a tornarse turbio Ya la iluminación, todo, tío Lo cambia muy bien la música ¡Oh, Jesús! ¿Estos son huellas, tío? ¿Esto no es el pueblo de los putos enanos? Hay algo ahí arriba, ¿eh? ¿Veis eso de arriba, a la derecha? ¿Qué coño es eso, tío? Se han cargado los ananillos, tú De los conos Los han pisao No me hagas esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Sí, pero dame la llave ¡Oh, por Dios! Pero no puedo llegar ahí, niño ¿Y si lo lanzo a él? ¡Eh, chiquitillo, lo tiro! No, como una pelotilla Lo tiro A ver Vale, tengo que poner algo para subir Es esto, ¿verdad? Ahí está Vale, supongo que tendrá medio rollo puzle Porque yo No sé si sabéis cuál es el juego En un Ravel Es más o menos lo mismo ¿Sabes? O sea Ahora hay que irme con haciendo puzles y tal A ver, el Ravel es un poco más distinto Pero Las mecánicas al final Tío, para de llorar ya, coño ¡Qué lástima! Ah, es el pelucho, ¿o qué? Toma, tontito Ah, le va a cambiar la llave Pero bueno Oh, Dios mío Y me sigue tú Reclutaré un ejército de seres diminutos ¿Ya el peluche en la mano? Me muero, ¿eh? A ver ¿Esto qué es? No sé si podemos los dos, ¿eh? No Oh, chico What the hell ¡Qué bestialidad! El duende se ha quedado allí He sido un malisto de todos Estaba malillo el erizo, ¿no? Mira, hay cepos ahí Cuidado, ¿eh? Oh, no Mi peor enemigo Los cepos No, por favor El gigante cabrón ¿Vale? Qué bien hecho está lo del árbol, ¿eh? Los pelillos No, no molesta, Yolanda No, no molesta, Yolanda You can do it Because we are bilinguals No worries, Yolanda ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mierda Es un alce Que hay un... ¡Hostias! Luceas carne de alce, ¿no? Para pasar el invierno ¿Qué ha pasado con los gnomos felices? Que bailan y saludan ¡Oh, my God! ¡Qué cambio! ¿Ya ves? Es mi tío el carnicero Joder con tu tío De lo cojones Ahí no sé si podré Igual Espérate ¿Debo saltar? ¿Aquí? Sí Tú eres gilipo Me cago en los muertos Ya Mira que lo había pensado, ¿eh? Digo, no va a ser aquí El salto de los cojones Aquí Es un troll Es un troll Bueno Uy, la madre que me... ¡Hostias! ¿Y ahora qué hago? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No, ma, tonto! ¡Vaya mierda! Hay que baitear, hay que baitear, ¿eh? ¡Joder! ¡Gof! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué hago ahí? ¡Ah, tengo que saltar! Tengo que saltar, tengo que saltar Es que no sé las mecánicas ¡Le meto, le meto, le meto a este hijo de puta! ¡Toma! Muy sádico, la verdad No me esperaba eso ni de coña, ¿eh? Esto parecía super family friend ¿Sabes? ¡Me cago en tu dios! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Bueno, el niño tiene vidas infinitas No nos importa mucho Ha sido muy ridícula la muerte Después del espectáculo que hemos dado Ese despliegue de medios De saber jugar Y de eliminar criaturas mucho más grandes que nosotros Puedes bajar con tranquilidad Sin saltar, ¿eh? Eh, niño de mierda Gracias Menos mal que me he ido de ahí ya, por favor No Bueno, a punto, sí No Mis niños Ya lo que lo voy a rescatar Suelta, coño Ahora Sube Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido ¡Ay, pobriños! ¡Vamos, niños! ¡Fuera de ahí! ¡Salten! ¡Uy, que se mata! Oye, en un momento Que vi polaridad absoluta Les he soltado la polla en un segundo Les ha dado igual, ¿eh? En un segundo Han pasado de cero a cien Vamos, niños Abran Realmente los utilizo A mi antojo, ¿eh? No es que sea muy ¡Eh! Que se me matan, Dios mío ¡Cuidado con los cepos! ¿Qué? Acaba ¡Uh, Jesús! Está patiqueando Está medio vivo Chavales, por favor Quiero que os mantengáis unidos Más que nunca Quiero que os agarren de los conos Y hagáis como una pelotilla Y quiero que me sigáis, ¿vale? No quiero que se mueva ninguno más ¿Lo libero? Sí ¡No se paréis! Vale, tranquilos Conmigo, chicos Despacio Eso es, ¿eh? Muy bien, niños Nada, eso que habéis oído Ha sido El viento Solamente el viento Muy bien, niños Por aquí Va, va, va Eso es Muy bien hecho ¡Qué bien! Tío, esto es durísimo, ¿eh? Este juego Son en los culpers ¿Esto qué coño es, tío? Que son como niñitos pequeñitos ¿Qué cojo me está contando? ¿Qué cojo me está contando? Han muerto dos Yo no recuerdo nada ya Mi cerebro lo ha eliminado Siguen vivos aquí ¡Olé! Mira como atiqueando ¡Oh, el troll! ¡A topar por culo! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? ¡Por Dios! Vale, tengo que evitar la luz Supongo, ¿no? Izquierda, esconderse ¡Ah, vale! ¡Uf! Nada, nada Elisa le da una aneurisma con esto, ¿eh? Ella se mueve loca Esto es una cosa Ella no entendería esto nunca ¡Mierda! Ya, en verdad Estaban bien encerrados ¿A dónde ha ido? Esto es un bug, ¿eh? Esto tiene que ser un bug ¿Qué ha pasado aquí? ¡No me lo digas! Bueno, por lo menos han puesto Una herramienta para iniciar ¡Uf! Esto ha dolido mucho esto, ¿eh? ¿No cargó el mapeado? ¿Qué pasó ahí, tío? No cargó el mapeado No llegó a cargar Me parto los cojones Los cepos de los cojones, chicos No me va a gustar ver la muerte del pavo este en el cepo, ¿eh? La verdad Va a ser un poco cruel ¡Ostias! ¡En mi némesis! A la verdad ¡Hostia, cabrón! Bueno, claro, es que no sé por qué estoy yendo agachado, tío No sé por qué estoy yendo más Más agachado, tío A ver, esto no es canon, ¿eh? Cuando muere el niño no es canon No os preocupéis Podéis estar tranquilos Los duendes chiquitillos y monos y cuquis Que son muy abrazables Esos sí mueren de verdad Tranquilos O sea Bueno ¡Corre, niño! Vale, perfecto And I run I run so far away Dios Por un pelo del culo ¿Se mueve la luz? No, no creo Bueno Bueno, vamos a olvidar El bug de antes, ¿vale? Sigue estando en el goti ¿Y esa mano? Sigue siendo goti Para mí Mira qué puto miedo, ¿eh? ¿Qué le alumbra la polla? Porque no entiendo Ah, bueno He puesto el foco ¿Dónde voy ahora? Ah, vale Vale, vale, vale Ya entiendo Dios, y el sonido Loco Está ciego, ¿no? El bicho Bueno, había una roca Que me tapaba, ¿eh? Chicos No lo halléis Ya es muy creepy La cara El diseño, ¿no? Es Literalmente mi abuelo Estaba durmiendo, ¿eh? Está grande la bestia Dice uno Por favor, quiero un poco De calma y de paz Quiero ver a los niños Corriendo por el campo A los enanitos Eso Déjame tranquilo ya, ¿eh? No puedo más De los clavos del limbo No creo, reyes No sé si de los clavos del limbo Creo que no Es un estudio independiente Sí que tiene un poco El rollo limbo Es un mix entre limbo Es un mix entre limbo Y entre Little Nightmares, ¿no? Esto en el universo de las piñas Es un homicidio O sea, lo que yo he cometido aquí Es un homicidio imprudente Si tú eres una piña Esto lo interpretas Como un homicidio ¿Vale? A nosotros nos da igual Porque es una piña Pero Esos eran sus hijos Hemos matado a un padre O sea, si lo piensas esto Vale, vale Ya entiendo Qué asco, coño La puta madre ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué asco, tío! ¡Qué turbio, coño! ¡Ahora! ¡Sube! ¡Uf! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sube, niño! ¡Uy, por Dios! Había un punto blanco ¡Había un punto blanco! ¡Hostia, no lo he visto, eh! Hay una rata ahí ¿Y qué tengo que hacer? ¿Subir arriba? Hay dos bosses Por lo pronto, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Somos... ¡Ay, Dios santo! Pero cómo ha podido cambiar Tanto el juego En tan poco tiempo, loco Esmo Esmoombie, ¿no? Bumpy Raid Intuyo que no debo caerme En la olla, ¿no? Por motivos lógicos I wanna boom, bang, bang Oh, no Me han cerrado, tú Hijo puta ¿Y ahora qué? ¿Debo empujar la jaula? Sí Anda Así de sencillo, chicos Ya sabéis Por si os pasa algún día Ah, son las piñas de mierda estas ¡Pita, cabrón! ¡Me cago en Dios! ¡Que me tiran flechas! ¡Dios! Esto es un shooter De repente, ¿no? Toma ¡Bájale ahí, perra! Mira, me estaba el pobre asustado Lo que quiera que sea eso Hostia, los ojos ¡Uy! ¡Locura! Le hacían bullying, ¿no? Las piñas de mierda ¡Oh! ¡Oh! Ojito, ¿eh? El mensajillo ahí Mírale Tiene cara de buenazo Es verdad, ¿eh? Bájate, coño Tío Mira, está feliz No, hombre, no ¿Lo han puesto a llorar? Dios santo, loco Este juego es durísimo, tío Llévatelo, ¿cómo me lo llevo? Si soy un ser diminuto, coño Cállate ahí, ja El hecho de llevarlo Conllevaría mi muerte ¡Eh, la piedra, tú! Fuck No me lo No me la container Lo mataré con la piedra ¡Qué feo, tío! Dios, me han tirado una flash, ¿eh? Entran por B, entran por B ¡Oh, lo petrificó! El poder de mi hermana Reside en la piedra Ahora mi hermana Es una piedra brillante Vaya bíceps Es el troll, ¿no? Mírale Qué guapo, tío Qué guapo, tío Qué putada el bug de antes, ¿eh? Estaría ahora mismo Convulsionando incluso De la belleza que estoy viendo Ahora mismo, ¿eh? Ah, su her... ¿Sabéis que si mi hermana Me está indicando el camino Con elemento vario de naturaleza Es que ha muerto, ¿verdad? Ha trascendido El boss era argentino He leído varios comentarios Bueno Dios, de verdad, chicos Podéis parar Mira, mientras haga el chiste Un argentino, todo bien Un poco de paz, por favor Me quiere No me quiere Me quiere, no me quiere Las flotas ¿Sabes qué hacía de niño? Un momento Esto debe ser cine ¿Pero qué es esto? Y si está noruego, ¿eh? Mira esto, tío Solo Rubio se entendería así Literal Esto es una locura, ¿eh? Qué bonito Qué bonito, tío Live Voy a montar en un puerco spin Son como los mamuts estos Del señor de los anillos ¿Sabes? Embestría a ese troll gigante Cabrón Asaltaremos Isengard O sea, erizo Bueno, puerco spin Lo mismo es ¿Qué es esto? Voy a la música, loco Esto es una brutalidad, ¿eh? Ah, lleva una lombriz Para que le siga, tú La música es espectacular, ¿eh? Hay un peixe Cuidado La rana Quiero buscar Qué canción es Estapa después, ¿eh? Lo digo en serio Desde que ya me dejó No veía tanta belleza Amén, hermano Y te puedes volver a subir Y todo Mírale Vamos, dale a la lombriz Por lo menos al bicho No me jodas Espera que pongo la cam ya Que ya ha pasado el cine La verdad Era un momento para hacer cine Creo que lo he elegido A la perfección, además Sigue al duende, imbécil ¿Qué pasa? O sea, hijo puta que no lo veo Por el cono lo detecto Si no es imposible, ¿eh? Es casi imperceptible Mírale Cómo se le ve patiquear con el ¿Dónde va? ¿Dónde va? Iberdrola ¿Qué tiene que ver eso ahora? Mírale un niño esto, ¿eh? Oh Está mimido Cuidado con esto, ¿eh? Debo subir por su mano Lo despierto de una hostia Ah, le tendrán que hacer cosquilla A los seres Me imagino, ¿no? ¡Va, va, 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 va ¡Va, va, 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 va! Ah, le tira la... Eso es Ahora lo aplasta, ¿te imaginas? Es increíble Grande, cabrón Me cago en Dios que me despierta Y aplasta al bicho Soy yo por las mañanas Muy lindo verme dormir Pero no me despiertes Que te reviento ¡Oh! ¡Hijo puta! Ahora peso 7 gramos más Bueno, 7 gramos 7 miligramos Mira, mira con el culiño al aire ¡Queréis vestiros, hostia! ¡Tengo 10 pelotas! A ver, yo si fuera un duende de los bosques También iría desnudo Y vas a ir patiqueando Y te hace cosquilla la hierba En las boliñas Eso es precioso, coño ¡Ay, corriendo! ¡Ay, qué cosquilla! Con las boliñas Es una cosa Bueno Son cosas Mira, tú, se le dobló el cono ¡No me jodas! ¡Se le dobló el cono! ¡Por el aire! Esto es increíble ¡Pírales! ¡Ah, coño, espérate! ¡Ueh! Mira, él también está haciendo equilibrios ¿Sabes? ¡Parece tula de gato! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me he dado Harry, ¿eh? Cuidado Yo a las 5 de la mañana Escuchando a Bad Bunny Estoy alucinando, ¿eh? Uy, la piedra Cuidado, ¿eh? Mira, me da luz Hostias Ya, ya Ya, ya está Ya hemos pasado lo bonito Se viene lo tétrico Joder, de verdad A mí no me pueden vender esta moto De que todo es felicidad y alegría Uy, bo Eh ¿Estáis viendo eso de ahí abajo? Por favor Vamos, no me jodas, ¿eh? Vale Y desde aquí sí salto, ¿no? Vaya vez tú La diferencia de distancia No me jodas Vale, subo ¿Qué? Ay, tenía que haber saltado No había más Sí ¿Se viene? Vamos Vamos Tío, hay bichos debajo Lo digo en serio No lo había visto antes Hay como bichos muy feos, tío ¿En serio no, tíos? Que sí Os lo juro, ¿eh, chicos? Ya veréis Hay como un señor calvo A ojo Uh, los murciégalos Ya veréis que van a salir ahora ¿Lo escucháis? Me cago en mi puta madre Tío, de verdad Bueno Un transpiero tiene cualquiera, ¿no? Equilibrio Pero equilibrio no tiene sentido Está hasta la polla el tío De que me muera Tú, está cansado ¿Le pagan por estar ahí de solidos? Ah, equilibrio Vale, ya entiendo Vale, hay que esperar Que baje lo otro Ok Si usan las neuronas Michael, ¿por qué ¿Por qué no usas el sentido De callarte la puta boca, Michael? Úsalo que estará muy bien De verdad, Michael Úsalo, de verdad Así no molestarás tanto a la gente ¿No te das cuenta Que la gente se aleja de ti? Pues por eso era Lo siento, Michael Perdón, me he pasado Te quiero Me ha faltado el respeto ¿Qué es eso, coño? Uy, la puta madre Que me parió, colega No, 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 no Salta, niño Bien hecho Bueno, a veces Es que es difícil, ¿eh? O sea, no es tan fácil Como parece esto, ¿eh? Porque, te explico Hay que como girar bien Y no es tan fácil, ¿eh? No van las teclas Como yo querría que fuesen Salta, niño Vamos, niño ¡Ahora! ¡Cuidado! ¿Qué es eso, tío? ¡Ahora! Vale Escúpele dentro Seguro que no alimenta más Sus ganas de matar Eso De verdad En unas cosas No, el buff es automático O sea, la cámara va sola O sea, la cámara va sola, ¿eh? Mira, eso se ha cargado ¿Qué es eso, tío? La música me endroga Claro, es el tío Estoy endrogado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Qué turbio, no! ¿Has visto, Chris, tío? Ha sido muy turbio ¿Cómo ha parado? Y ha... ¡Hostia, que me hundo! ¿Cómo ha parado el violín? Y ha girado la cabeza, tío ¿Cómo está, querido hijo? ¿Qué cojones acabo de ver? ¡Qué guapo! Pero me he hecho caca ¡Niño, corred! Hay una vieja puta en el agua ¡Y lo hago a otras casas! ¡Vístanse! No es momento para bromas ¡Qué miedo, tío! No quiero ver si se llora Es que pensé que era el orco El troll aquel Pero no, 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 no No, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? ¡Opa! ¡Qué miedo, chaval! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Pobre niño, coño! ¡Uy, de verdad! Me gustaría ver la escena de antes otra vez Vale, tira ondas ¿La veis ahí? Mírala ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Oh, shit! Llego ¡Uf! Esta Dios, vaya hostia, mete eso, ¿eh? Ahora ¡Una polla! Está muy guapo el nivel este, sí, sí Ahora Bombazo A correr Una polla tuya Tengo que salir ahora ¡Sube, niño de mierda! Ya está, ¿no? ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto me ha dado la perra! Lo hubiera agachado, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sono y la música, eh! ¡Qué creepy loco! ¡Vamos! 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 Sí, el pellizquillo del violín ¡Tiqui, tiqui! Sí, un poquito Así se ríen los violines Solo graban después Y va para el cine ¿Qué cojones estoy viendo? Sí A ver ¡Ojo! Una historia ¡Oh! Que cuenta la historia, ¿no? De él La leyenda ¡Oh! ¡Esto! ¡Claro! Es que la historia, de lo que era En el que nosotras ¡Nekin! La vida de la vida ¡Nekin! ¡Para! La canción ¡Ojo! La canción ¡Han Salta! ¡Han ¡Para! ¡Para! ¡Han ¡Jaj ¡Para! ¡Para! ¡Han Hostia, claro Mató a su chorva sin querer Y ahí se convirtió en él en Yega, ¿no? Triste historia, pelón Por supuesto, Marcia Yo estoy conmovido incluso No, no, buen juego, buen juego, la verdad O sea, me está gustando mucho No puedo olvidar ese buge Soy un tío muy rencorroso yo, ¿eh? Con estas cosas Me han hecho mucho daño en el pasado Y no puedo superarlo Me cuesta a mí superar estas cosas Pero vamos a intentar hacer un Un pequeño paréntesis con eso Dame un poco de paz Un poquito de musiquita, por favor Yo te la voy allá de seres ¡Puta, que te parió, colega! ¡Cuidado! ¡Dios, qué malo estoy pasando! ¡Qué miedo, tío! ¡No! Míralo, si ya no tiene ni color ya de cara y todo Está en la mierda Está en la mierda El niño lo cojone ya Se murió el tío, es el Nakam Sadge Está hecho mierda el pobre loco Pobre niño, tío Todo hecho verga está ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! Yo yendo a las recuperaciones de septiembre Después de un curso De suspender todo Con ocho asignaturas a la espalda Yo entrando a la sala de exámenes, tú Claro, claro Estaba súper Súper turbio Antes era muy cute al principio Pero está muy bien, ¿eh? Te genera una atmósfera como de cute Y luego no es tan cute Es que no sé muy bien Qué será exactamente el final O sea, ¿esto qué será? ¿Un sueño? ¿Una otra historia de un niño? ¿Una epopeya? No lo sé A mí no suena de nada esto, la verdad, ¿eh? Sí que hay bicho, por ejemplo Los trolls Lo de que se petrifican Sí que se cuenta, ¿no? Pero Hay cosas que no... No sé Supongo que la historia del tío ese Que toca el violín y tal Será un cántico o algo así O algo que se cuente Yo que sé Lo típico abuelo que te cuenta un cuento Que dice Mira niño, te voy a contar un cuento Para que te duermas Y el niño nunca va a dormir Porque ese cuento es una mierda Joder, es para que el niño llore Oh, un niño inocente Le traumatizaré Y le cuenta la historia del Nakan Mira, volvemos siempre al mismo punto, chicos Ey, ey, ey Ey, 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 ey Pequeña Ey, 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 ey Ey, 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 ey Me salva mi hermana, por favor Me come Me come, me come Me come, me come Me va a come Me come Ey, esos cabellos loiros Son de mi hermana Mira, el niño te ha reventado De verdad, eh ¿Es la hermana? ¿Qué es esto? ¿Quién es esa? ¿Es la hermana? Rapunzel, literal No es la hermana, eh Ahora miro la donación Esta porque no he entendido Donde ha salido esto No puedo ver Es una muñeca, coño Qué miedo No te lo digo esto, eh Oh Estoy buscando el sentido O sea, ¿qué querrá decir la niña esa? Tuva ¿Tuba? ¿De qué me suena Tuva? No Se viene Qué juegazo No me jodas, tío Brutal Mierda Es un poco Como cuando usas Lumos máxima Contra lo Lumos máxima Fumo muchísimo Eso es Completamente adicto a la nicotina No puedo superarlo Ni los parches sirven Tabaco industrial No sé qué decir ya, tío Quítate una puta vez Me he quedado sin saber qué decir King Ragnar King Ragnar Me va ¡Dios! Falleci Es como el ojo de sauro Es como el ojo de sauro, ¿no? Es como el ojo de sauro, ¿no? Relajadito, vale Ah, carajo Vale, 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 vale Ok, ok, ok Qué guapo Vale, me tengo que meter las hierbas Creo Odio la luz, chicos Alejo Mamá pinga Bien Continuemos Bye Ok, let's keep walking, guys No problems Perfecto ¿Y ahora qué? Claro, ¿la puedes jugar siempre este juego? ¿Es el momento donde más? ¿Qué has dicho, sargento? Oh King Ragnar ¡Alejo! ¡Uy, la puta! ¡Corre, niño, niño! ¡Niño! ¡Ojo, lo que esté viviendo este señor No tiene sentido más este niño Al señor no va a llegar, desde luego Amigo ¡Amigo! ¡Dame tu mano! ¡Oh! ¡Qué lindo! Lo has salvado, tú Pepocute Dios La vida, ¿eh? Mírale ¡Qué feliz! Toma, jo El cara de almendra Somos su único amigo, chicos Adiós Cara de almohada Los avisos para las madres Desesperadas Que cargaban a sus bebés Mira La runa Feju La runa La runa Raido ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Pero, ¿qué ha dicho De las madres Y los niños Es como una maldición Habrá otro boss Otro boss Raido Vale Qué maldad Si el niño es infinito Nunca muere Perfecto El destino está de nuestra parte Chicos Va, digo Va, es un easter egg Esto va a ser Returbina Me da la sensación Me da la sensation No me jodas, colega A ver Cuidado, eh ¡Imbécil! ¡Suscríbete! 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 Más rápido Nati, pomelos Cierro la boca No puedo ir más rápido Alejo Este niño de verdad Este niño de mierda Agárrate Me cago en Dios Parece el Titanic El tío este que se queda en la barca Un gilipollas Agazapao Hasta que le coma el agua De verdad, coño Echa un brazo, algo Lucha por tu vida Haz algo, coño El Jack de los cojones Que se puede subir al lado de la tía Esto ha sido error mío Lo admito, públicamente Y pido disculpas incluso Dios Dios Ay, ¿qué es esto, tío? Por favor Dementores Joder, chiquitillo La verdad Mirones A ver Sigamos Pequeñas almas en desgracia Joder, Altis No lo hubiese definido mejor La verdad, ¿eh? Te quiero Cuidado que se hunde esto Hay que ir rápido, ¿eh? No Eres un gato, ¿no? No El típico gato del pueblo Que está todo en silencio a la noche Y empieza ahí a hacer eso Gato cabrón Ok 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 Se me ha escapado algo aquí Ah, vale Trepa esto también Es multitask El niño El cojone Vale Y ahora Un besito Un besito Otro Eh Ah, mi Ok ¿Y ahora? Les gaus Qué guapo, ¿no? Que tenga como ciertos puzles y tal Son puzles ciertamente complejos Pero solamente un cerebro como el mío Sería capaz de ¿Sabes? Un cerebro galaxial como el mío Eh Me da miedo entrar aquí, ¿eh? Un patiño ¿Qué me cuentas? Añadir la mezcla Hay una bruja Tocándolo cojones O sea O sea, he echado eso Está mal hecho He hecho mal el orden Cruz y círculo solo ¿O qué? ¿Y cómo es ese círculo? ¿No? Entiendo Un puto genio ¿Tú lo ves esto? Nah, chao Es mierda ¿Eh? Vale, rombo y tres círculos, ¿no? O sea O sea, como Pero tengo que hacer tres círculos La botella con tres círculos Hay una botella con tres círculos ¿Cuál, chicos? A la verga Perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, no cambio nada Está todo bien, ¿no? Otro acertijo complejo Yo me quiero morir Otra historia, muchachos If you find yourself In pain and sorrow Cry no more They will be gone tomorrow Listen to the voices Of the deep And join the wolves That circle round the sheep A temporary sacrifice Ven, están haciendo al niño Lo están convirtiendo En el demonio ¡El diablo! Oh Eh, había una Y como lo cojo No he podido, ¿eh? Vale ¡Tío! Se escucha llorar al niño ahí, ¿eh? No puedo mover la maridela No puedo, chicos Ah, vale Joder, vale Pensé que tiene Vale, vale, vale Pensé que había que acercar la cámara Y este era un plano general O algo así Jesús Se viene, ¿eh? Va a horcar al bebé No, no, no lo irás a hacer, ¿no? No Llama al 911 El teléfono mágico es distinto De la policía En este mundo No sé cuál será Ha pasado una cosa No sé qué tengo que hacer Vale Ponemos el libro encima Por algún motivo Por algún motivo Que desconozco Y aquí está el último Que es sutileza, ¿no? Para subir No me joda La puta bruja De los cojones No, 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 no Se carga el niño No Corre Corre Qué guapo ¿Y ahora qué? No me lo digas Ah, vale No me hagas volver a hacer este salto Por favor Y encima aquí, tío Me parto la goma ¿Y ahora qué? ¿Abajo? Creo que abajo No me hate ¡No me jodas! ¡No me juegues! ¿Qué? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Mierda! ¡Hostia, qué ansiedad, loco! ¡Hija de...! ¡El niño buceando! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá que lo sabía, loco! ¡Mirá que lo sabía, loco! ¡Me cago en la puta que parió! ¡Me entiendo muy bien el sistema de esto, eh! ¡Ah, vale! ¡Ya sé! Claro, tengo que darle a la A y a la D muy rápido ¡Lo he pillado ahora! Relento, le falta sopa al nene ¡Dani, cabrón! ¡Tienes seis años! ¡Hijo puta! Ya sabemos que tú con seis años trabajabas y levantabas toneladas de peso ¡Mira la perra esa! ¡Mira, cara de mal follada! ¡Su puta madre! Esa sangre no sale del bebé, ¿no? ¿Triángulo? Lo que sí que tiene este niño son dos cojonazos, eh, te lo digo Yo veo la primera bruja y estoy corriendo monta arriba ya O me tira el agua Yo puedo entrar ¡Hop! 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 Ok, he's... ¡Hop! No puedo más, eh, te lo digo Bongo tap Pobre niño de los cojones Yumanji El niño con seis años es un puto genio, cabrón Yo con treinta me río mal los porros, ya, fíjate Este niño le das una papelina o tal, un filtro Y te lía un peta en dos segundos Este tío multitaskings Este niño un fiera de toda una cosa Te bendice a una bruja Bueno, este es espectacular, este niño Uy, va Qué poco me... Un momento Hay algo en el agua, tío Yo imito la sofobia ¡Oh, jesús! ¡Pfff! Ah, muy bien Un momento ¡Pullño, Alice! ¡Ah! ¡Fot de verdad, apacadora! ¡No! Los seres Sí, sí, sí Aparten, putos Debo seguir el camino, ¿verdad? Se suicidió ¿Y el niño? No me gusta nada esto, ¿eh? ¡Depierta! ¡Perra! ¿Qué es esto, tío? Por favor Se lo cargó ¡Qué duro, eh! ¡Hostia, no me jodas! ¡Qué duro, tío! ¡No me jodas! Por favor, que es... Dios santo, tío Durísimo el juego este, ¿verdad? Y la música ¡Oh! Un point Este niño no va... Ya no está bien este niño, ¿eh? Este niño Este no... No levanta cabeza Pobre, ¿eh? Nada, brutal Puto juego, ¿eh? Brutal No, yo tampoco me esperaba a nadie, ¿eh? Yo me esperaba que salvásemos al bebé La verdad Encontrar a un bebé muerto Ha sido ya... Es que ya te espero cualquier cosa Cuando lo han partido en dos Con un machete Al niño este Digo, uh Ahí ya... Ya me río A ver este ¿Quién es ahora? ¡Qué bestiaridad, eh! Es verdad Tuva La niña había dicho Que siguiésemos a la luz Pero una cosa es una luz Y otra cosa es un señor Ambiguo, ¿no? Es muy diferente Pues toma luz El Ligtguber El Ligtguber Guau Si a YouTube lo subiremos Muy bien que sea de Magdalena Sol y no María Magdalena Estaba encinta Ulrich 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 Es el rey Es el rey, ¿no? Que hablaban antes Mira con el anillo de mierda Esos Un día Es Suecia No he encontrado la flor, tío No he encontrado la flor, tío Tú me quieras Tú me quieras Ulrich 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 Esto no va a acabar bien Esto no va a acabar bien Esto no va a acabar bien Ven aquí, niña de mierda De verdad Que tiene Ya 10 años Tú Es una trampa Es una bruja Algo No, ¿eh? ¡Diam! ¡Cáete a Pedrito, hijo! ¡Uy, las tetas! Cuidado, ¿eh? ¡Ay, no, vale! Son... Pues anda, que ha duela un niño ¡Uy, la música es God, eh! ¿Aguantaré solo por eso? ¡Aguantaré solo por eso! ¡Ostias! 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 Me dice ya lo que va a tirarme, es que no... ¡Qué juegazo, Dios mío! ¡Flipas, eh! ¡Todo, tío! ¡La música! ¡Drandiveria! ¡Drandiveria! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tío! ¡Guau! ¡Cuidado, tío! ¡Viva, no! ¡Viva! 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 Se pica, cabrón La ha matado delante mía, tú ¡Hacé la mierda! ¡Con un dios! ¡Hija de puta! La música, Dios santo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, están ahí arriba los estes Mierda Ah, no me deja Cuidado ¿Me queda alguno? Mira, los árboles tienen como manos y hombres ahí Ahora sí, perra ¿Qué pasa? Eh... Repelión, decía, pues ... Cine, cabrón La música es una salvajada Lo de la música no tiene sentido Va combinando cosas ahora, eh Se me complica ¡Ahora sí, cabrón! ¡Pago lo muerto! ¡Ay, que se le ve la ballena! ¡Dios! ¡Qué cara de psicópata! A ver, la mata la hermana Puedo estar ese infinito, supongo, ¿no? Vale, ya está Ya basta ¡Otra más! ¡Ya, ya! ¡Una última! ¡Ya, ya, ya! La música Pobrecito, tú Lo que ha pasado el niño No, no me jodas ¡Dios! Como tiembla, loco ¡Qué locura, eh! ¡Goti, eh! Si sale todo esquizo Lleno de sangre, loco ¡Qué basto, eh! Necesito entender un poco más esto ¡Tuba, no me juzgues! Tú estás en el río Con tu cosa y tu pelo dorado A mí no tengo los cojones Que salva a mi hermana Bueno, no me ha muerto No se me olvida el bug A mí tampoco, si mismo No he podido superarlo Pero compensa Sí, sí Va con la mirada De las mil yardas El niño, lo cojones Y así, amigos Fue Como Lo siento Hay que hacer cine ¡No, hombre, no! ¡Qué sad! Tío, como haya muerto De verdad el hermano ¿Algo? Buah ¿En qué momento Más perfecto Han metido esta canción, tío? Brutal ¿Qué es esto? ¡Otra! ¡Qué cojones! ¡Pobre niño, loco! ¿No os sentís como que está muy solo? Te da mucha lástima, coño Es un niño inocente, tío Y la vida le ha hecho Y la vida le ha hecho ¿Sabes? ¿Cómo que? Mira Ahora entenderemos un poco el juego Yo creo, ¿eh? Jesús ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? A ver, el juego es una belleza Ahora, deben ser las brujas, ¿no? Sí, ¿qué decís por ahí? Para conseguir la flor Las que mató Pero son como niñas O sea, parecen niñas pequeñas Dios santo, tío Es gomito, no me extraña Qué salvajada, loco Es que le suda los cojones Al juego ser duro, ¿eh? Le da igual Va con todo, ¿eh? Debe ser algún tipo De cuento Y lo han puesto al dedo, cabrón Qué locura Volcomenteer Nilshoot Ha dicho que me cago en tu muerto Ha dicho, fíjate lo que te digo Unas gaibotas Qué asco de seres, de verdad ¿Qué es esto, tío? Por favor Hostias ¿Qué tengo que hacer? Es izquierdo Hostias Vale, ¿y qué? ¿Me lo das? ¿Qué pasa? No puedo hacer nada, chicos Ah, es de girar otra vez Joder Dina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me había imaginado jamás. Gracias por ver el video. Claro, aquí viene el fin de la historia, ¿no? Ahí está. ¡Lol! Sí, que ejecutaban hasta buscarle a la bruja. ¿Si recién? Ya la acusa a Michael Esa era A mi con mi corazón hizo una cosa parecida Tampoco te he decidido aquí ¿Qué? ¿Acaban de popear en mi cara? Si Entiendo que por las gaviotas no puedo pasar Esto hay que hacerlo bien Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Oh Oh ¿Qué me cuentas? Lo tendré que cegar Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Lo podré Lo podré bitear con la luz No Me fumo un porrazo Y ya está A veces en la sencillez Otra vez esto Hostia Dura bastante más de lo que pensaba el puto juego A ver Cruz invertida, rombo y raya ¿Y la cruz? Es que es como una cruz invertida Mírala Mírala ¿Es esto? Sí Porque es la cruz chiquitilla Y luego es la otra cruz ¿Verdad? Sí ¿Qué pasa? Ah, vale Me cago en sus muertos Vale, ahora sí que rombo El chino Rombo 4 Sí, está bien Momento de juego Legacy, literal Mamarla Hay como símbolos por Hay una vela ahí, tío Pero yo no puedo entrar aquí dentro, sí Me cago en Dios ¿Es un mapa del polo o qué? ¿Esto es un puzzle? Que va, no puedo hacer nada No puedo hacer nada ¡Ale, hops! Muy bien hecho Ahora estoy torrallado por la vieja que habéis dicho que había en el Tejado Me va a ser la vieja decrépita y me voy a hacer caca encima Una flor Es que hay como cosas y no me estoy memorizando las cosas, eh Que mañana arregla los Bitscopium Qué pedazo de imbéciles sois, de verdad Os daba unos azotes de estos de... ¡Ale, cerralita por la raíz! No, no os daba ningún azote, que os guste Un ricote, dice uno ¿Viste quién es? ¿Viste? ¡Suscríbete! Tío, quiero saber qué coño va a pasar aquí con el niño este ya, ¿eh? A ver... Vaya... No, no, no. ¡Suscríbete! 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 O sea, que la vieja que habéis visto antes era la de rastrillo, lo cojones, ¿no? Me cago en su Murió su amado ¡Una puta que me parió! Creo que tengo que hacer un sprint Sí, hay que hacer un sprint ¡Sprint! 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 ¿Este plano? Como si alguien me observase ¡Uy, qué mal rollo, ¿no? ¡Sprint! ¡Oh! ¡Un Staff Kirk! Lo que hicimos en tortilla, tú ¿Zizi? ¿Zizi? ¡Ey! ¡Ey! Toma, imbécil Me cago en su puta madre ¡Ey! 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 Creo que tengo que atraer el de allá Uy que le da un malo ¿eh? Tengo que saltar ¿verdad? O sea sé que tengo que ir por ahí chicos pero no sabía que tenía que saltar ¿tú me entiendes? Me cago en Dios, me cago en Dios Me falta la palanquilla Me falta la palanquilla Menos mal que no tengo que volver Dios mío porque hubiese cerrado el juego instantáneo ¿eh? Te lo digo Tengo que volver No lo entiendo la verdad No veo una verga No veo una verga Luz, luz, luz Apayao Hay ratiñas Un kilo No se ve una mierda He dicho tío siete veces, morado Tío Uy, 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 ay, mi Dios, ay, mi Dios, ay, mi Dios ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Llegamos al staff Qué guapa es la que hicimos, mira, mira, mira Aquí debe acabar el juego ya, eh, yo creo A la música Otra vez los putos libros Ves, aquí ya que al final se empiecen a repetir mucho las pruebas Es mejor cerrar el juego antes y no hacerlo tan repetitivo ¿Sabes lo que te cuento? ¿Qué ha pasado? No puedo salir No me lo digas Mira la vela esa que ponía ahí Pues, eh, pues escucha, ese libro lo tengo que coger, o sea, o no Si, me va a hacer falta Y, 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 está bugeo Ah, no Buah, que se mata La torre hay que salir allí No me digas No me juegues Creo que están viniendo por mí O no Va a romper la, la valla A la R, vale Me cago en la verga Me cago en la verga Oh, su muertos ¿Están muertos? Dios Previously, in The Walking Dead Taca, 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 ta Taca, taca, ta Taca, taca, ta Que se esta? Pero si erros Vamonos Mirad, hay una Iba a decir una elipsis Hay un eclipse Final Final ¿Aún queda? ¿En serio? Ah, ¿no lo veis con la cam? ¿Aún queda? ¿En serio, tío? Hostia, cabrón Son las dos y media de la mañana, cabrón Esto es un mandala de esos, ¿no? Hostia, su puta madre ¿Qué es eso? Esa es la tuba, ¿no? Estoy completamente... ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Dios, esto... Si no mandas esto a 20 contactos, soñarás con esa cara Mira esa cara, tío, qué miedo, ¿no? ¡Cabrón! Pues sí, queda más juego, tú Espera, ¿qué hago? No llego a 20 Ah, estupendo No, por favor ¿Qué me dice? ¿Sí vio lo incito? ¡Ay, la puta madre! ¿Qué es eso, tío? ¡Qué miedo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Estupendo ¡Ay! ¿Qué es esto, tío? ¡Me cago en su... Ah, vale, los ojos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un niño ahí ¿Qué es esto, por favor? Lo que ven la parálisis del sueño, literal Vale Era el de los mocos, ¿no? ¡Joder! Qué puto miedo me ha dado lo del barco, te lo digo Ah, vale Ah, vale ¿Qué es eso, tío? ¡No me jodas! Acipro ¿Qué es este juego, por favor? Mira qué puto miedo, tío. No me jodas. Hostia, eh. Cuidado. Hostia, los ojos, tío. No me jodas. Hostia, los ojos, tío. Me está jodiendo la mente esto, eh. Salto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está allí como... ¿Qué es eso, tío? ¿Lo veis? Ya está jodido, ya está jodido. No me ha dado tercer round. ¿Soy yo? Ah, desde arriba. Ah, desde arriba. Round 3. Joder, qué pesadilla de pavo, tío. Ahora me mezclará todo, claro. Está más difícil ahora. Ay, la madre que lo valió. Qué hijos de puta, tío. Voy full trigger ahora mismo, eh. Me come los cojones, tío. Hijo de puta. Chúpala. Chúpala. Ahí está. Espérate que aún queda otro. No me jodas. Otro no me lo ponga. Vale, sí. Va a ser un logro, así que... ¿Se viene final? Ahora sí, ¿no? Aún no. Esto va a dar pesadillas. No te voy a jodas, loco. ¿Se viene? ¡My sister! ¿A qué tengo yo que remar? Ahora sale una mano y me haces otra vez y round 4. Las flores están pochas. Las flores están pochas. Un río de sangre. Vamos a ver. El Helheim. Oh, Dios mío. Un barrao. El Helheim. Plot twist. Todo era un sueño porque se durmió con los cascos puestos. Y la canción de Otra Noche en Miami. Está amarilla la cosa aquí, eh. Cuidado. No cago en Dios. ¡Ay, que me pincho! Coño, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¡Ah! Vale, hay que ir... Vale. ¡No! ¿Para que te topa un niño? Imagínate. A ver. El final me dirá si es goti o no. Bueno, sigamos, ¿no? Que te cuento. Raúl 4, ¿no? ¿Habrá un último boss? Me fumo un porro. Mira, el rey. Mira, el rey. ¡Ole! 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 ¿Listo? Me cago en Dios. Me cago en Dios. Ah, el señor este. Lo cojone. ¿Librillo? ¿Se viene? ¿Eso? Exhaustido. Blood. Y a su fin y ven, el rey Nils vino a una mujer, en las alturas de su rey. Ojo. El cañón de sus lånes, pediendo a la mujer a curar su hijo. La flor es esta Hostia, cuidado Es la flor que compone Las movidas esas Oh Y lo matan tú Grande Osvaldo Ahí está Las enredaderas esas Grande Osvaldo por 19 meses Hostias La princesa es la toba Oh O tuba o como puta se llame Esto lo hemos visto antes ¿Y ahora qué? Ah vale, me desbloqueé otra zona Eh This is the end ¿Verdad? Una polla tuya El niño El niño Y la madre y el padre Estoy en el cuarto Del niño Vamos a ver Dos Vale Un poco muy bien No, no, no El dos Claro Pero ¿qué será? No Finos señores Pero Me acabo de rayar Basto Soy yo No 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 ¡Gracias! ¿Y qué le pasa a la copa? La copa no tiene números, chicos. X. Ya, pero me falta una aguja. Mira adentro. Oh. Vi. ¿Y las agujas? Ah, habrá que hacerlo con el orden de... Ah. Ya entiendo. Vale, cáliz. Vale, entiendo. O sea, es... Cáliz 1. Cajita 2. ¿Qué es? ¿Vino? Cambia la aguja de agujero. No puedo, chicos. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho y no funciona. Vi. 2. X. ¿Y por qué funciona ahora? Ah, igual me pasé de tuerca. Igual me pasé de tuerca. Claro, me pasaría un poquito porque es difícil de... ¿C viene? Me cago en Dios. ¿Cuánto queda? No lo sé, tío. Pero yo necesito acabar ya porque quiero saber qué pasa al final. Y me tengo que ir a dormir. A la verga. Dura 5. ¿Cómo va a quedar una hora de juego, chicos? No puedo estar una hora aquí, eh. No creo... No puedo durar tanto. Hostia, su puta madre, colega. Dios. 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 ¿Y ahora qué? Vale. Ojo, eh. Se suponía que debería estar cerrada para siempre. El rey de montaña que debería estar cerrada para siempre fue ahora revelado. He just had to reach the sack before Lillemore ended up as the giant's dinner. Lillemore. Lillemore. ¿Qué pasa, cabrón? El fersho. ¿Qué está diciendo? En el mercho. Escuchando, fersho. Cuidado. Uy, las espinas, eh. Que me pincho un huevo y se lía. Épico. Épico. Y yo jugando aquí un juego de ir consumiendo el SD. Ojo. No me digas. Otra vez. Encerrada la hermana, eh. No me digan. No me digan. No me digan. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin embargo, la oscuridad de fuera no lo hacía miedo. Porque sabía que tenía su hermano. Os han baitao. Aplaudo, pero no entendí nada, la verdad. A ver... Sí, más o menos. Más o menos he entendido un poco. Es buen juego, eh. O sea, a ver... El soundtrack es increíble esto, eh. 9-10 por el bug. Está bien. Sí que es verdad. Que tiene un poco... Ya está. Tiene mecánicas un poco repetitivas a veces, pero... A ver, el juego es breve. También te digo, estaba un poco influenciado por el cansancio, entonces no... Y que me tengo que ir. Pero es un muy buen juego. Y gráficamente es brutal, eh. Y la historia está guapa, tío. O sea... Cuenta un poco la historia y tal. Con varias historias a la vez también. Te va metiendo como varias... Pero el juego... Es arte. Está muy bien hecho, tío. Y aparte... La banda solar es brutal. La narración... Todo es goz. El juego está muy bien, la verdad. Besos en el ano. Marranos. Música